¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, dolls! Aquí estamos otra vez de enfadosas. ¡Sí! Apenas nos dormimos tres horas, todavía no se conectamos. Esperamos, esperamos. Pero ya andas modo empresaria. Ya, cero pijamada. La cara hinchada, no puedo con ella. Uy, yo soy una de las que amanece, pero como un sapo. ¡Hinchadísima! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despiértense! Ya llegaron las enfadosas de Facebook. Por favor. Oye, no nos bastó con tres horas de grabación anoche. Y solo tres horas de dormir. ¡Tres horas de dormir! ¡Hola, doll! ¡Hola, dolls! Aquí estamos la Roxy y yo. Estamos en la boutique. Y vamos a iniciar el shopping. Vamos a ver quién me detiene el teléfono. ¿Quién me lo detiene? Así. Pero van a tener que estar como... Siguiendonos. Pero creo que ella no va a saber. ¿Quién le ayuda? ¿Tú, amiga? ¿Está practicando los vuelos también? No, no, no. Dile que te espere. Ahí está. Voltealo, ¿sí? Y ayúdanos a leer. Chicas. Las que vieron en vivo de ayer saben que suel me llevo un regalito. Pero las fajas me quedaba volando. Así que vinimos a su boutique para que ella personalmente me asesorara de cuál de sus fajas es la que me va a quedar con la cuerpa. ¿Claro? Es que ayer llegamos y luego como la ves en cámaras a Roxy piensas que está gigante, que está gruesa y luego le trajimos una talla L cuando en realidad calculo que le va a quedar esta talla que es la talla M de cadera con la cintura Smo. Digo, con la cintura 2XS. ¿Y cuál es la otra, Mirena? A ver, este para acá. ¿Qué dicen las doce, amiga? Empieza a leer. ¿Qué tal que está ahí ahí? Saludos, saludos, Sol. Pongan la paja Evelyn. XS con L de cadera. Saludos desde Guatemala. ¿Cuál es una XS con M de cadera? Ah, ok. Bueno, hay tres versiones. Sí. Yo siento que le va a quedar la XS con el C. Ajá. Es que la L está grande. Yo creo que le va a quedar esta. Y pienso, igual te quedan los dos modelos. Que esta es una faja muy hipotizada. Siempre tiene listas de espera. Siempre tiene listas de espera. Yo puedo meterme en la lista de espera y puedo tener más de mil personas haciendo fila por sus tareas. Como este no es mi inventario. Hay que tratar de la búsqueda. Es de mi familia, pero no en mi vienda. O sea, tiene su propia búsqueda. Yo no tengo acceso a los inventarios de la búsqueda. Ah, ok. Entonces, en mi página web estas tallas están agotadas. Igual, chicas. Porque siempre tengo yo sold out casi siempre todo. Pero en las noticias sí hay. Aquí hay dos tallas para Roxy. Y Roxy, aquí hay unos jeans. Ajá. Como los que yo traía anoche. Entonces, estaba pensando... ¿Qué modelo te gusta? A ver, chécate. Este es un modelo... Dicen saludos desde Atlanta. Saludos desde Atlanta. Saludos desde Atlanta. ¿Qué modelo te gusta? Tú escoge. Roxy, sin pena. A ver, ¿qué dicen las dos? Déjenlas, Leo. Pero yo pienso que debería seleccionar. Ah, yo pienso que vas a hacer un 0 con 8 o un 2 con 8. Los jeans de Sol Vibri en que... Aquí está la talla atrás. Pienso que vas a hacer esta talla. O un 2... Chicas, ¿sí tienen 2 con 8? 2 con 6. Chicas, también los jeans son personalizados. 8 de cadera con 0 de cintura. No solo las fajas. Las relojes de arena. Las relojes de arena que es esta faja. Al rato vamos a traer a la Evelyn, ¿eh? Esto. Ay, personalizado. Sí, sí, sí. Están pronto. Falta Evelyn y ¿dónde está? Evelyn. Se pasó. Evelyn no se quiso despertar. Apagó el teléfono. Murió. No sé nada de ella. Se murió. Le toqué la puerta. No me abrió. Así que tienen que ir a su red y decirle que es responsable Evelyn. Claro. Y tiene que venir. Quedó depresiva porque no le quedó la talla. Y la verdad sí estaba preocupada. Chicas, ¿tienes fajas 10XL? Para Evelyn. ¿Sí? Es que aunque la Evelyn no lo quiera aceptar, Evelyn, lo siento, eres 10XL. El 10XL de locura. Hay demasiada gente diciendo que hagas semillas a Guatemala. Muchísima gente. Ay, es que yo sé a 100XL a Guatemala. El problema es que la aduana de Guatemala los pierde. Y yo, por supuesto, que yo tenía que correr con esos gastos porque no iba a afectar a los clientes. Entonces, chicas, a ver, también estamos grabando un video para YouTube. Ya traemos por acá dos bajos relojes de arena, dos versiones, dos diferentes tallas. Esta es M con XS, M de cadera con XS en cintura. Y esta es dos XS en cintura con M cadera. Y traemos varios jeans. Y bueno, vamos al vestidor. Ahí está. Vamos, vamos. Go, go, go. Chicas, y vean qué bueno que está la botella. Muéstrala un poquito, amiga. Ah, sí. Muéstrala. Ahí vamos. Mira las pasillitas. Todo está bonito. No. Ahora. Ay, me asusté. Me asusté. Me asusté. Me asusté. O sea, me asusté la verdad. Chicas, ¿quién es la más fregona? Hace para acá, mira. Ah, mira. Ahí voy, ahí voy. Hace para acá. ¿Quién es la más fregona de las dos en ponenta? Ok. Vamos a tratar de poner el primero esta. A ver qué tal. Saludos Sol y Roxy. Sí. Las hermosas, las dos bendiciones. Estos son los vestidores. Déjame volteo. Ahí está Roxy ya en el vestidor, Dolls. Estoy contenta. Tengo la cara hinchadísima, Dolls. Hinchadísima. Roxy, no vas a salir. Don't go. Ya hasta que se ponga el calzón la Roxy, chicas. ¿La encierro? Sí. No, no va a salir. Ahí está Roxy. Ya las niñas están empezando a ponerle las fajas. Igual y quiero que vean un poquito lo que es una de las boutiques de Sol Beauty & Care. Por acá hay un almacén. Vamos a entrar un poquito al almacén para que la conozcan. Y vamos a ver para acá. Esta es una boutique de Sol Beauty & Care que está aquí en Santa Fe, chicas. En Ciudad de México. Y no tenemos música en este momento porque, pues ya saben que no podemos poner música. Sol Beauty & Care también tiene trajes de baño súper bonitos. Y por acá hay otros maniquís. Y vamos a ver qué tal le quedan las fajas a la Roxy. Vean. ¿Les gusta la boutique? No me han dicho. ¿Quién me puede ayudar a leer los comentarios? Amiga, lee, lee por favor del otro teléfono. Dice... Ya duérmase, señora. Yo tampoco me quería levantar. Ay, chicas. Dejen en paz a mis seguidoras. Dejen en paz a mis muñecas. Ya le están poniendo la faja a Roxy. No puedo voltear la cámara, chicas. Hasta que le suban la faja. De igual manera, no hay algo como para recargar aquí el teléfono y enseñarles las fajas que traigo puestas. Les voy a enseñar las fajas que traigo puestas yo. Traigo la cinturilla. Traigo el shorts. Aquí estamos adentro de uno de los vestidores. Dice que pongas una boutique en Veracruz. Ya estamos en eso, chicas. Tenemos que poner una boutique en Veracruz. Acomódensela. Bien bonito del glúteo. Acomódensela, chicas. Le están poniendo la faja a Roxy, chicas. Pero ahorita se las voy a enseñar. Todavía no se las puedo enseñar. Chicas, así no se ponen las fajas. ¿Quién les dijo que es la faja que se pone así? ¿En cuanto a qué? La faja se pone con el broche. ¿No qué? Sí. ¿Y eso por qué lo reporta? Entonces, cuando las fajas son chiquitas, debe de traer esta cosa más, más larga. Ahorita se lo vamos a medir. Ok. Sí. Chicas, ¡qué madrugadoras! Acomódensela bien del glúteo. Está súper elegante tu boutique. Está hermosa, muy elegante como tú. Mi Sol, te admiro muchísimo, preciosa. Gracias, gracias. Esta es una de las boutiques de Sol Beauty and Care. Y está... ¡Ay, qué bueno, Óscar! Pon el tripié. Ya le están acomodando la faja a Roxy. Vean, un poquito. Ya la trae puesta. Ya la trae colocada. Mariela dice que le mande saludos. ¡Hola, Mariela! ¡Buenos días! ¡Qué madrugadoras! Ya tenemos casi diez mil muñecas conectadas en este en vivo. ¡Ay, Dios! Todas queremos ver cómo le queda la faja a Roxy. Chicas, ¿sí le queda esa de la cintura? Sí. Acuérdense que las fajas se ponen así. Quítate de esto, Roxy, porque si no, no te va a cerrar. Ok. Y fíjense que anda cómoda. Si no anda cómoda con esa, le podemos cambiar de... Ponme algo aquí para recargar el teléfono. ¿Más abajo? No, es que... así, mira. Es que les quiero enseñar la faja que traigo puesta el día de hoy, chicas. Yo quiero que esté en la tienda de Tijuana. Mostrar la faja que traigo puesta. Querías poner boutiques en Nueva York. Chicas, yo quisiese... Yo quisiese poner boutiques en todos lados. Saludos desde Curiacán. En Chihuahua están varios pidiendo boutiques en Chihuahua. Pero tenemos envíos. Y los envíos son completamente gratis. Miren lo que traigo oculto. Lo que traigo oculto con mis sacotes así tremendo, horrible, grandote. Esa es el short silueta de Sirena Dolls. Fíjense que se sienta cómoda, chicas. La siente muy apretada. Sí, la siente muy apretada. Hay que cambiarles de faja. Dice, creo que estará súper bien que también tengas un pantalón con el dedo. Ah, y salió volando. ¡Dios mío! Donde quiera, dejo perdidos los pin, chicas. Quiero una faja para que se me haga ese cuerpazo. Chicas, de verdad yo quisiera decirles que sin la faja tengo el mismo cuerpo. La verdad es que no tengo el mismo cuerpo sin la faja. Preguntan que dónde es tu traje azul, que si es de Shein o de dónde es. No, este no es de Shein. Este es de una boutique que compro yo cosas. Y dicen, la chisma nos atrae, no es que seamos madrugadoras. Claro, la chisma es muy importante. Saludos desde Culiacán. Saludos desde Colombia. Gracias. Este outfit, no sé de qué marca es. Si quieren, ahorita les reviso la marca, pero lo compro yo en una boutique. Este, que tiene cosas nada más como que de Los Ángeles, chicas. Si no se siente cómoda, a ver cómo se le envía. Ay, no ve la diferencia. Hazte para acá, Roxy. Chicos, ¿no hay un aro para que nos ilumine más? ¿Clicks? ¿Qué cosa? Este es cinturilla y short. Si quieres, chueve cinturilla, lo que tú quieras, mi reina. Pero ve que cuerpazo, no manches. Ahorita te arrimas, por favor. Quiero que te vean el cuerpazo. Acomódense la tienda del glúteo, chicas. La sol no ocupa faja, se ve bien hermosa. No, chicas, pero sí ocupo, porque gracias a la faja es que estoy así. Hazte para acá. Acá. Quiero que te vean. Vean esto. Muy bien. No manches la cinturita. Esa es mi talla, ¿eh? Yo uso esa o 3X, es molde la cintura. Se adapta, crece un poquito, crece en la pulgada. Y ese es el chiste de traerla, pero ve el cuerpo, Roxy. No manches. O sea, arrímate un poco más al teléfono, chicas. Dejen que se arrime un poquito más. Así. Vean eso. ¿Qué te parece? Impresionante. ¿Sí o no? Y muéstrales el trasero. Ve esto. No manches. Se le ve divina. No, Roxy. ¿Qué opinas? Danos la opinión real aquí en Vigo. A ver, al principio cuando me la estaban poniendo, como que si se veía súper apretado, pero ya siento que el cuerpo se estaba hasta el lado. Y la faja te va a crecer una pulgada. Haz de cuenta que tú ahorita tienes esta talla y te puedes sentir apretadita. Pero por ejemplo esta, yo cuando me la puse la primera vez, me la puse en el tercer nivel. Pero tiene un crecimiento de una pulgada. Y es súper normal. Sí, pero nada más una pulgada. Porque la mayoría de las fajas... Chicos, me aprecen la cinturilla, por favor. Vamos a ver. La mayoría de las fajas lo que hacen es que se hacen bien grandotas. Las fajas se olviden que jamás van a crecer una pulgada y en la noche que la dejes la faja reposando, que ya te la hayas quitado, la faja se va a recuperar. Y al día siguiente va a quedar igualita. Y así, ¿qué te parece? Si te sientes cómoda con esa o quieres una talla más grande. No, yo creo que esta... No está nada mal. ¿Cuál es el pantalón? Sí. Chicas, ¿con qué opinan? ¡Ay! Ya somos doce mil muñecas. Modérales poquito. Vamos a modelarles poquito. A ver, así, ahí está. Ahí está. La Roxy y la Sol posando para las muñecas bien empatadas. Oscar, hazme para acá Antes de que se ponga el jeans Tú también, Sofía Nos hacen un chingo de motochop Porque nadie nos va a ver gordas Más que las dos que nos están viendo Saludos desde España Mandar que envíos a España Claro Así hay Qué perris Ahí está, ahí está A ver, Sol dice que la talla 8 con 2 Pero este es de los modelos nuevos, chicas Este es de un montón No, deben solamente de los modelos nuevos Porque los modelos nuevos Son los que tienen altera con forma Ah, ok No, ese no, entonces Solo de los modelos nuevos Igual, cualquiera que te quede Si te gusta, te metes a la página web Y ahí tengo más modelos ¿Qué tal, Dolls? Así se me encanta la coqueta que eres Solo Y se cae Ahí está Es que vean qué perros Ahí está la Roxy Aquí está Este es nuevo Ese es nuevo Ese sí Es de los modelos nuevos ¿Ese qué talla es? ¿Y te lo puedes con paja o sin paja? Yo con paja Yo no puedo Es que sabes que Roxy te acostumbras Haz de cuenta que si yo me pongo sin paja Yo siento como algo que no, o sea No puedo, no puedo No puedo traer las nalgas aguadas O sea, la verdad Y aparte pues yo tengo mi celulitis O sea, yo no hago ejercicio Así que digas tú Ay, sí, la Sol, qué fitness No, la verdad no Y como me estoy bien aliada por la faja Pues por eso ¿Qué talla es la Roxy Bella? La Roxy Bella está usando mi talla de faja ¿Te pueden creer eso? Así es Es que estamos, la verdad, un cuerpo bien igual Yo uso esta que es 2XS o 3XS Pero esta es 2XS Entonces te queda Si te empiezas a educar En un mes tú te mueves a una cinturita bien chiquita ¿Y qué tal? Ven en el glúteo No manches ¿Qué tal es el jean? 2.6 2.6 Porque es el nuevo Es el nuevo jeans La larga ¿Qué te parece? Qué hermosa Dinos la verdad, Roxy Si, si te gusta Pero o sea, es que mira esto El cuerpo me cambió Completamente Y ese jeans como que siento que lo hace ver a uno más piernudo ¿Verdad? Para la papada, la amiga también Y no se te muerga la faja No Para nada Y así andas y te acostumbras a andar apretadita O sea, ¿a poco no te sientes como que más bella? Si no sé, como que te provoca un levantón de autoestima bien grande ¿Dónde está mi otro teléfono? Mira Para decirle a las chicas de Instagram Porque no ha avisado que estamos reconectadas ¿Cuántas dos tenemos conectadas? Chicas, ya casi somos 15 mil Al temprano Ay, madrugaron Se amanecieron con nosotras Madrugaron con nosotras O sea, las amo con locura doble De veras De veras que las amo demasiado Sí, se le mira hermoso Se le mira precioso Sí, estás fabulosa mujer Se te ve muy bien Chicas Ya casi somos 15 mil Madrugaron las muñecas A este live Se amanecieron con nosotras El último live Lo que vamos a hacer a las 3 de la mañana Y aquí están ¡Véalas! Aquí andamos en la boutique Con la Roxy Dati una vueltecita ¡Ay! ¡Qué preciosa! Se mira divina Trae una reloj de arena M con 2 XS Y un jeans 2 de cintura Con 6 de cadera ¿Verdad? Y aquí estamos en la boutique De Storm Beauty ¡Soy colpada por toda la boutique! ¿Qué opinas? Etiquetenme la boutique, chicas Y etiqueten a Roxy ¿No qué? ¡Ay, Dios! ¿Qué? A ver ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Déjame ir Voy a hacer una paja de Storm Chicas, de verdad que A ver Yo ya me biché a la chica Roxy es una muchacha súper sencilla y noble Sí, es la más tranquila de todas La verdad, sí La Evelyn y yo Somos el desmantel Ahí está Que se ponga cinturilla con short Roxy Sí, ¿verdad? Que vos ves una chinga ponerse paja No, pero si te sientes cómoda Te quieres probar otras cosas Y lo que quieras Si llevas Esta es tu tienda Y esta es tu gran día Gracias Esta es chiquita La otra negra Es un poquito más grande de la cintura Pero no sé ¿Cómo te sientes? Cuéntanos cómo te sientes Te sientes muy apretada A ver Creo que me voy a sentir rara Porque no estoy acostumbrada a utilizar faja Como decís Suena es cuestión de acostumbrarse Pero hasta ahorita Puedo respirar Me cabe una arepa Y un café con leche Sí, 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 sí Este, no Pues todo tiene como un comienzo Es como cuando Las primeras veces Que te pones la mestaña Que sientes dos parágonas Y siento un parágonas Y bien horrible Entonces La faja es lo mismo Te lo juro Que una vez que tú te adaptas Ya no puedes salir sin faja Ya no puedes Porque es como que No manchas Estoy Ya no puedes No puedes No puedes En serio Igual Y este es el modelo completo Si te fijas Tapa por completo Los gorditos Y te vas moldeando Cada vez más Cada vez más Y se te ve súper bonito Te cambió mucho el cuerpo Sí La verdad Lo que sea de cada Kelly Tenemos un chorro de testigas Que dicen las dolls Desde el mismo Hemos madrugado Universalmente Nuestras meninas Y sagradas Santas dos reinas Ejemplares universales Guau En la tienda te miden Y te dan La talla adecuada Así es chicas Lo ideal Miren Yo misma Yo que soy soleón Y se supone que me la sé De todas todas Así no se quebra esta cosa Yo que soy soleón Se suponía Que yo sabía Que talla le iba a quedar a ella Y yo le traje Una talla L Pareja Talla que no le sirvió Imagínate una L En cintura Y traes unas 2X En cintura O sea La diferencia es Enorme Yo le había traído A Roxy L de cintura L pareja Entonces obviamente Le quedó nadando No te formó el cuerpo Esa es la diferencia De localizar Tu talla correcta Que es lo mejor Venir a las boutiques Yo como la Evelyn No mandar foto Con photoshop La Evelyn Mandó una foto Pero me mandó Una foto Con un cuerpazo Con unas caderotas Una cinturita Y me mandó Las medidas mal O sea la Evelyn Y claro No diré Y cuánto de medir Unos dos Unos Por lo menos 150 Si le ha de medir La cintura No la Evelyn Está bien grande Roxy Preguntan por las uñas De Roxy Para darles una idea ¿Tienen cinta chicas? Sí ¿Tienen cinta? Para ver Pero ve esto Ay sí Ay sí La Roxy dice que Safero no usa fajas Que por eso se siente Se siente rara Algo incómoda Vamos a medir Y es que claramente Traer tacones Y traer uñas Y pestañas No es lo más cómodo Del mundo Roxy 68 centímetros Ay la cintura 68 centímetros Con la faja Ahorita le vamos a medir Sin la faja Ajá Lo siento Roxy Queremos saber Y vamos a ver Cuánto le mide El culazo Dios mío 108 De glúteo Oh my God Estoy casi como Las lices Como en noviembre Cuánto se mide la cola Nunca he querido saber Como 114 Ay pues si la Roxy Está casi igual que yo ¿Cuánto se mide? 115 Qué horror 114 114 Ay Es que tenemos Un culazo chicas ¿Te quieres probar La otra Roxy? O así estás bien Como tú quieres Sí ¿Me traen algo Para detenerlo? Chicas ¿Le ayudan a probarse A Roxy La otra faja Please Pero definitivamente La L No le va a quedar Ella es M Ya están cambiando A la Roxy Dice Yo quiero una Vivo en Laredo Chicas Hay envíos A Laredo Texas A cualquier Para que no resbale A cualquier parte Del mundo O sea Sol, Beauty and Care Envía Póngale algo atrás Ahí está Póngale algo duro Chicos Algo duro Que no escuche La Evelyn Dios mío Ay Y me dan Una botellita De agua Please Oigan Que emoción Y que bonito Siento Que aquí andan De madrugadoras Con nosotras Vean Aquí andan De madrugadoras Con nosotras Probándonos Las fajas Aquí en la boutique Con la Roxy En esta boutique He traído A mucha Gente famosa Así que Esta boutique Es una de las Más afortunadas Porque han venido Muchas Muchas celebridades De redes sociales Que cuerpo Tan perrísimo Y la próxima persona En venir La Evelyn El kuno Vamos a traer El kuno También A la Trixie Que te están sacando A Roxy Que ella es muy Muy seria Que la están sacando Ahí está bien Hay que tener Un equilibrio En esta vida Chicas ¿Dónde está La Evelyn? La Evelyn Está muerta Chicas Está desmayada Quedó en depresión Ayer Porque no le quedaron Sus rajas Pero miren Me manda una foto Bien photoshopeada Dijo que se va a hacer Anorexica la Evelyn Porque O sea Chicas Me manda una foto Con un chingo De photoshop Bien photoshopeada Me manda Las medidas Incorrectas Y Todo para Para ella Hacerse la ilusión Que es un 2XL Pero la verdad Sin mamada Sin 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 exagerar Yo creo que la Evelyn Por lo menos Un 7 De un 7 A un 10XL Es lo que es Que es Según ella XL Chicas Y luego Mide como 2 metros La Evelyn La Evelyn Está enorme Chicas Mide fácil Unos 2 metros Es que está bien grandota La ¿Quién? Aquí Ay Para la Evelyn Chance Hay una reloj de arena 6XL Para la Evelyn A huevo la metemos La acostamos aquí En el piso Yo 6XL pareja Si Esta le va a quedar A la Evelyn Una 6XL Hola Sol ¿Qué talla soy De faja? Chicas Pues no sé Me tienen que mandar Sus medidas No lo sé No me sé Las tallas de memoria No me sé Las tallas de memoria Pero hay Diferentes medidas Este short Que traigo Puesto aquí Es el short Silueta de sirena Es el short Silueta de sirena Y lo estoy combinando Con la cinturilla Miren Miren que bonito Se mira ¿Cómo va la ropa? ¿Qué tal? ¿Está más cómoda O mejor la otra? No sé Ya dice que me queda grave Es que Es que Es con L Si le queda grave Ah Es con L Entonces a ella Le queda en L Es que No creo que le pueda Quedar un L Porque yo soy Emilia La hermosa Que tengo Le queda un poco Un poquito Pero para eso estamos Para que se pruebe La baja Que mejor le La que mejor La haga sentir Para ver Cual ella Se siente más cómoda Chicas Le acabamos de probar Una talla L Del glúteo Allá está Roxy Trae una faja L Del glúteo Con un XS En cintura Pero creo que le queda Grande De la pompi Hola amiga Hola amiga Evelyn está muy Pero muy esbelta Ay lucero Por Dios Verás a la Evelyn La Evelyn mide fácil Unos dos metros Mira que está en el en vivo La Evelyn Evelyn Vente Ya tengo una faja 6XL Para ti No Se te ve preciosa También Se te ve preciosa Pero Igual Con la que te sientas Más cómoda Porque si a esta le falta Como Le falta Apretarte más el glúteo No 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 Tiene que apretar Ligeramente el glúteo Para que lo salve Para que se haga Para que se haga La bombita Es que Te das de cuenta Que si no aprieta El glúteo No No hace como La bombita Esa es la diferencia ¿Cómo les parece? ¿Qué les parece? ¿Cómo les parece? Ahí está Para que te puedas Ver más bien Yo creo que aquí Algo más para que Más ¿Qué les parece? ¿Cómo se mira Roxy? De acá voy a ver Los comentarios Amiga Lea los comentarios Como es más Celta La siento más Cómoda Obviamente Sí Es que esa es Una talla más De todo Y ahí es cuestión De este De cómo tú te sientes De gustos De Del umbral Es lo que yo les digo Hay quienes No No hay faja La faja más cómoda Es la talla correcta ¿Cuánto tiempo La recomiendas Utilizar el día? Para mí Yo desde que salgo De mi casa Hasta que llego Me la quito Pero es que Hazme en una talla Cómoda No Ajá Entonces Si vas a andar Si quieres verte Con un cuerpazo Porque va a ser una fiesta Pues entonces Apriétate mucho Y nomás la vas a aguantar Un par de horas Si la quieres traer Todo el día Vete en una talla cómoda En una talla cómoda Y poco a poco Para ir guardiando el cuerpo Así es Poco a poco Evelyn Te pasaste No te despertaste Dice que está viendo El enemigo Que aquí anda Ya ves Por huevona En vez de levantarse Temprano Es el gimnasio Este Si yo siempre Les he dicho La marca que sea De fajas La comodidad De una marca De una faja Te la va a dar La talla La talla La que tú digas Sabes que Esta talla Me siento cómoda Esta es La que yo puedo ¿Cuántas horas La quieres traer Todo el día? Ok Vete en una talla Bien cómoda Bien cómoda Y siempre la negra Es más apretadita Que la piel Entonces casi siempre En este En En negras A veces andamos Recomendando una talla Más Entonces básicamente Sientes lo mismo Básicamente Pero es un poquito Más suelta ¿No? Si Porque es una talla Más Dolls ¿Ustedes cuál Les gusta más? ¿La color piel O la negra? ¿Cuál De las dos Sienten que se le ve Mejor a Rox Que no han visto La lida en faja No desfajas Con razón Trae la pancilla Mira Con razón Trae la pancilla Divina Me encanta Se le ven preciosas Las mejor fajas Las les olviden Que chicas Y luego madrugaron Madrugaron Aquí están A ver ¿Cómo lo dejamos? Es que no manches No le quedaron Ni en media espalda Es que no inventen Yo creo que la paja A la Evelyn En media espalda Pues Ya andamos en todos los TikToks Del mundo Es XS ¿Cuál era? Dos XL Esto es XS Me retiquetaron La paja La Evelyn Chicas ¿Quién vio El en vivo De ayer? Dice La color piel Se le ve más bonita La negra Se le ve más bonita Roxanne es en vivo Morido de risa Con ella Hola Andan con todo Andan desveladas Pero andamos fine Andamos fine Vean nada más ¿Cuál te gusta más Rosy? ¿Te la gusta? Te da un cuerpo Sí Yo sé que con la otra Obviamente se moldea más Pero siento que para llevarla Más fuera Esa La otra sería un evento Algo así como tú dices O ya cuando está tu siguiente etapa Que digas tú Ya me siento como Como Que te vayas adaptando Igual ¿Qué es tu plan? O sea Como ir a un evento O empezar a educar tu cuerpo Esto también depende mucho La recomendación de la talla Que le demos a la clienta El plan de la clienta Sabes que yo nomás la quiero Porque voy a ir a un evento Y me quiero ir bien fregona Entonces Pues ponte bien apretadita Y te cabos No la vas a usar mucho Es solo para el evento Pero si tú lo que quieres Es tener como una educación Y andar pajadita siempre Exacto Entonces Esa que es más común Sí Con la que te sientas más cómoda Igual Conforme vayas bajando de peso Tú me vas a hablar Y yo te voy mandando las demás Chicas Desde Japón Desde Japón Viendo estén vivo Las muñecas Guau Solecita Te mandé mi talla Sí Mándenme bien Chicas Mándenme bien Y están viendo Que las tallas Son Ya le tomaron una foto con esa Ya me quieren mandar pajada En el avión No No, no tampoco Deja que le tomen una foto con esa Dejen que le tomen una foto Emelie Corre a la boca Porque vamos a ver Con esa paja de rojo de arena De Aquí 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 Chicas Vamos para acá Vamos para acá Porque le van a sacar una foto A la Roxy Con su paja Ay Vamos a ver Lo preciosa que se mira Nos trajeron café Ay sí Ya hay café Ya hay café Chicas Vean lo preciosa que está La boutique Ahí está ¿Qué? Vean qué linda Roxy Con la mano así La color piel Muchas votan por la color piel Que dicen que se le veía mejor La color piel Pero ella quiere estar más sueltecita Es que eso es el moldeo Pues Nos trajeron café chicas Sol con las fajas ¿Se puede hacer ejercicio? Claro Dol Claro que se puede hacer ejercicio Vean Con otra iluminación Aquí andamos En la boutique Y miren cómo forma de bonito Y esta paqueteo es súper cómoda Pero ya es bien viejita También a conforme se hace viejita Como que se vuelve un poquito más común Vean I love you baby Ya ni tiene nada Yo que Ay no No nunca 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 Ay Dios mío Roxy Se te ven unas nalgotas Te lo juro Luego miras el en vivo Para atrás Y verás que sí Este ángulo Este ángulo Sofi Mira ve Este ángulo Este ángulo Así Roxy Se le ven unas nalgas Preciosas Ay Dios De veras que sí Tómale una captura amiga Para que se vea Cómo se le ven las nalgas A Evelyn Al rato llega la Evelyn Chicas Ya tenemos la faja Chicas Me sacan la faja 6XL Para que la vaya viendo La Evelyn Les voy a enseñar La faja 6XL De la Evelyn Ya estábamos preparadas Ya estábamos preparadas aquí Para recibir a la Evelyn Dejen que lo saquen Denle su café a la Roxy Miren la faja de la Y se me hace chiquita Extiéndela Extiéndela bien O sea No Y no creo que Que Mira ve esto Ve Así déjala Así déjala Evelyn Ahí está tu faja Si apenas Y quién sabe Y quién sabe Porque como está bien Altotona De verdad Le llegamos abajo De las chichis Evelyn Tu faja Vean la faja De la Evelyn No esa sí le va a quedar Y si tiene un culón Mira ve Ahorita vamos a ir Por la Evelyn Así que no se pierdan El próximo en vivo Ya te la está estirando Evelyn Ya te la está estirando La Roxy Ya te la está estirando Evelyn Evelyn Mira Esa le va a quedar A la Evelyn Esa le va a quedar Sí Vean los costos En el sistema Roxy Que hermosa Que preciosa Claro Por supuesto Por supuesto Que está bien bonita Oigan Vean los detalles De la tienda El piso Es una obsesión Mía La lámpara Toda bonita Esta es una tienda Muy bonita Y está en una zona Muy exclusiva Chicas Ayúdenme a Roxy Niñas Please 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 Está en una zona Muy exclusiva De aquí De Ciudad de México Y ahí vamos Con Roxy Roxy Mira antes De que te la quites No sé si te animes ¿No? Tal vez con este Te puedas sentir Es También manejamos La línea deportiva Antes de que te la quites Pruébate este Es 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 regular Dejen que se lo pruebe Siento que se le va a gustar Muchísimo Chicas Estoy muy emocionada Porque yo soy fan De Roxy Desde hace Mil años Desde hace Muchísimo Tiempo Quiero que se pruebe El deportivo Ese es Comfort Ese es como para viajar Sexy Pero Cómoda Y segura Vean Ahí le están poniendo El Jogger Ese es un Set deportivo Y veas Como Póngale los tirantitos Antes de que se la Antes de Este es un set deportivo Porque en Soul Beauty Y en Care No nada más manejamos Fajas Y jeans También ropa deportiva Y es un joggercito Es un suetercito Que te hace la forma En el cuerpo Y estás como Cómoda Mira que tal Todo esto Dolls Es bañado en oro Veinticuatro kilates Que tal Con cuerpo Cómoda Y volteate Para que se te vean De las pompis Véte lo de las pompas ¿Qué les parece Dolls? ¿Qué te parece ese? ¿Te gusta? Cómodo Negro Básico Para viajar ¿Qué tal? Con la faja abajo Y como no estás Apretada arriba La única presión Que traes Es la faja Como que te vuelve Más cómodo Esos Set deportivos Yo subo El sistema Doscientos Y en horas Salt out Todo es salt out Si tú te metes Al sitio web Ese siempre está salt out Si te gusta Es tuyo Se le ve bien bonito Se le ve Y con la faja Mira O sea Y es a gusto Para viajar Y sexy Fino Nice Pues O sea Se ve bien bonito Veanla Twerking Twerking Si Que bonita está Roxy Claro que está bonita Se ve espectacular Roxy Obvio Obviamente Pues anda vestida De sol Vídeo Se ve espectacular Wow Está precioso Que padre Está divino Ese set Si miren Que bueno Que se los enseñe Es que tenemos Muchos sets Que son bien cómodos Irá Vuelteate poquito Roxy Si se fijan Esta formita Del glúteo La forma Forma el glúteo Muy bonito Esto es Como para que Se acomode Divida las nalgas Pueden ver aquí Como divide las nalgas Trae esto Pero estos sets deportivos De verdad Se cargan en el sitio web Y en horas En horas Esto está agotado Es una tela muy cómoda Puedes ponerte tu faja Y el deportivo Lo que hace Es que Te hace sentir bien cómoda No estás como que Doblemente apretada Cuando traes el jeans Y la faja Es como que Doblemente apretada Y con esto Estás como cómoda Hazte cuenta Que andas con la pura Faja bichi Pero no anda uno bichi Entonces Y luego me gusta Mucho Como si te fijas Yo como que tengo Los brazos medio gorditos Yo no sé Pero a mí me gusta Que esté como sueltecito De arriba Para que disimule La espaldita ancha Los bracitos Flácidos Eso es algo que siempre Me he preocupado Mucho Súper bella La Roxy Nueva seguidora De Roxy Claro chicas Vayan a seguirla Vayan a seguirla Ay Dios Se le ve un perro Culazo A la Roxy Doll Sí chicas WW Qué lindo set Chicas Vayan a seguir a Roxy Claro que ella Ya es súper famosisísima Pero bueno Pero bueno Que las dolls Vayan también a seguirla No hombre Sol Mi sugar Necesita tus fajas ¿Cómo así? Explícame eso Vamos a poner las fajas Al sugar doll Chicas Ayudan a cambiar a Roxy Hay fajas de hombre Sí Hay fajas de hombre Hay fajas de hombre Chicas Hay fajas de hombres Qué lindo le quedó La forma de su cuerpo Le quedó divino Porque es que dolls No nada más No nada más Tenemos fajas y jeans En Sol Beauty and Care Hay ropa deportiva Trajes de baño Hay pijamas Hay t-shirts Hay blusitas Bien como esa que traes tú Sí De jean Todo chicas Somos una marca Súper completa Les voy a dar Otro pequeño tour Por la boutique Quiero que vean Los vestidores Súper amplios Súper cómodos Por aquí tenemos Un banquito Sus espejitos Todo 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 Muy espacioso Y Tenemos Todas las boutiques Están refrigeradas Con aire acondicionado Tienen un bañito Por si les dan ganas De hacer de lapiz Hay su baño Esa es la bodega Pues aquí Obviamente No es para clientas Pero Vean Qué preciosa Las paredes Está amplia La atención Es personalizada Y la boutique La verdad Está muy bonita Y es muy yo Ya saben Que a mí me representa El dorado Tenemos de todo Fajas Relojes de arena Jeans Chamarritas Joggers Set deportivos Chalecos Chalecos De todo Chicas De todo También tenemos Trajes de baños Conjuntos Conjuntos deportivos Este me encanta Este está agotado En el sitio web Este también es un Un blazercito De mezclilla Toda la boutique Si se fijan Uno Dos Tres Aires Todas nuestras boutiques Están perfectamente Refrigeradas Están las niñas Para atenderte Y vean Bien bonitas Que están las boutiques No sé si ya les había mostrado Yo alguna vez Amiga Me lo detienes poquito Para ponerme El chalequito No sé si ya les había Yo mostrado Este En algún otro momento Las boutiques De Salve Beauty En que No sé Pero espero que les haya gustado mucho Quiero una paja ¿Qué te gustó Roxy? Para que te empate El sed El sed El deportivo La paja negra Porque es más cómoda Para como tú dices Ir acostumbrando el cuerpo Chicas Le pueden Empacar lo que le gustó A Roxy Y contato Ya te lo veo Ah sí Lo tengo allá A ver Son yo sigo a Roxy Desde hace mucho Son una chica hermosa Con dos hijas lindas Ay sí Una tiene tres años La otra tiene seis Roxy Diles a las muchachas Lo que quieres La Chicas Perdón Ya no estamos empatando Es el papala negra X, C, C, C Con L Y el cacho cortivo Muchas ¿Y qué más? No más eso Porque el jean Sin las lindas Muy apretadas Sí Entonces el sed Y la paja Ok Sí Chicas Gracias por estar aquí De madrugadoras Yo quiero que Quiero que Roxy Pruebe los leggings Sin la faja A ver si así me animo ¿Cómo los leggings Sin la faja? Que te lo lleves Puesto sin faja Pero va para el aeropuerto Chicas Y hagan de cuenta Que ella va en versión Disimulada Porque Como o sea Imagínense tanto Lo divinoso Ahí en el aeropuerto Y ella sola Ahí indefensa Todavía llevar a la Evelyn Como quiera A la Evelyn A los cuantos años Pero ese en vivo No me lo voy a perder Probándole la faja A la Evelyn No por favor Al rato viene la Evelyn Ese en vivo De veras No se lo pueden perder Ese en vivo Va a estar fine Ya tenemos Faja 6XL Salimos desde Guatemala Y preguntan también ¿Desde cuándo Pueden utilizar Sus fajas? Que ella tiene 14 años Yo empecé a usar Fajas desde los 13 años Mi primer faja Fue de esos que venden En el soporte en Agualdo Pero desde entonces Yo uso faja Yo Y es que te acostumbras A todo A todo A todo A todo A todo Miren Lo mismo que traes Hoy Hermosa las dos Las dos Gracias Gracias La verdad Les voy a decir una cosa Estoy muy contenta Yo llevaba dos años Dos años Persiguiendo a esta mujer Le mandaba correos Le escribía por todo Señales de humo Mensajes Hola Youtube Me llamo Sol Me llamo Sol Todos los días Borraba Todos los días Te mandaba bien Y borraba Yo no lo he leído No es que me haya ignorado No lo he leído Lo voy a borrar Copy pay Todos los días Y así por dos años Hasta que por fin La conocí En el evento Que hicimos con Jerry Entonces la verdad Si estoy bien contenta Es más Te va a mostrar Todos los mensajes Que hay sin leer No Yo sé Imagínate cuánta gente Te ha decidido Pero los Hermosas Todo muy bonito Quiero una faja Hermosas Bendiciones Quiero una No 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 Es una locura No no Yo sé O sea Si a mí Me escriben Muchísimas personas No quiero pensar Que tú eres Súper famosa O sea La verdad La verdad La verdad La verdad Estoy bien contenta Ayer le estaba diciendo No que como yo le digo A solo O sea Yo sé que estoy En redes sociales Pero yo soy una persona Como tú Es bien tranquila Bien sencilla Y no es porque Tienes una cuenta verificada Vamos a hablar Sino así Que todo salga espontáneo Pero de todas Pero como Como uno se puede atrapar O sea Yo No Si me hubiera salido Tu domicilio Hubiera ido a tu casa Allá hubiera estado Parada afuera Aquí está la persona espontánea No es que Yo Ustedes saben No es que no sé maquillarme La verdad O sea Esto es mi máximo Súper linda ¿Para qué más? Pero yo A mí me gusta Cuando hacemos maquillajes dramáticos De fantasía Porque por ejemplo Para el evento de ayer Y yo iba normal No sé Y ahorita ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a hacer algo así? ¿Vas a salir de tu zona? Quiero Pero es que no sé hacerlo Pero si va a ir Andrés Si va a ir alguien Que me ayude No es que no sé hacerlo Intento Y me desespero Y entonces Ya digo Ya sí, así Entonces Y nunca puedo estar Como yo he querido Y lo que yo hago Cuando en mis ratos libros O ratos de ocio Me gusta ver los videos de maquillar Y uñas No me dijiste Y uñas Y uñas Ni pongo uñas ni maquillo Pero a mí me entretienes Y por eso es que te seguía Desde hace mucho tiempo Muchas gracias No, no, no Las gracias a ti Por haber aceptado Venir a mi boutique Como te digo Para mí Esto es todo Gracias por los regalitos Que me diste Muy agradecida Chicas Regalos de Roxy Roxy Espero que te gusten mucho Lo que sea Que mires en mi sitio web Ya sabes Tú nada más Tú nada más me mandas Un DM Un mensaje Un whatsapp Lo que sea Y este Y yo te lo mando Y de verdad Estoy muy agradecida Chicas Y al rato Nos vemos En el en vivo Poniéndole la paja A la Evelyn Hay que invitar Hay que invitar a la Candy Hay que echarle Candy Candy Las dos Quieren que venga No, yo encantada Yo encantada Yo la más feliz Y luego me encanta esta boutique Porque está muy discretita Sí Es como que Cuando yo voy a ver a alguien Como tú Me gusta traerles esta boutique Porque es una boutique Como muy Exclusiva esta boutique Y como que puedo Estarlas atendiendo bien Como se merecen Varias están diciendo Que vean la cintura Roxy Bella Ay verdad Es cierto Con la faja Me lo detienen chicas Con la faja Le midió 68 centímetros Vamos a ver Cuanto le mide Sin la faja Vamos a ver Cuanto le mide Sin la faja Bajó 10 centímetros Con la faja Ve Acércalo 78 centímetros Y con la faja Ella midió 68 O sea Que con la faja Reduciste 10 centímetros Bastante O sea 10 centímetros Si se fijan Y retroceden En el like Con la faja Ella medía Hasta acá O sea Wow O sea Ni siquiera Apretándolo Todo podría O sea 10 Chicas 10 centímetros Es bastante Es mucho Cambia mucho El cuerpo Dice que hago un video Roxy en su casa Con las fajas Ay si Roxy Ay si 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 chicas Se va a llevar las fajas Y todo lo que sea Con contratiempo Pero ustedes Pero ustedes por favor Y mira Y mira Y mira Y está flaquito Y con la cinturilla Pero es que sin la cinturilla Me veo cuadrado Ajá Van a ver Mira Pero volteate Y jamás se la quita Jamás En la oficina En todos lados Ya te dije Que pidieras Chicas ¿Me ayudan? Please Las dos son Preciosas Agradables Alegres Estas chicas Son A todos Las amo A ver Ahí estás Estamos poniendo Ahí está Ay Que perris Que perris El Oscar Ese es el Oscar El traicionero De la vez pasada Que iba Quería renunciar En Soul Beauty Para abrir Su propio OnlyFans Es que me puse la faja Y dije Ay no si Si ya Ya la armo Y como vimos A la Karen Y Ruiz Y nos dijo Cuanto ganaba En el OnlyFans Este dijo Sabes que Ya no voy a andar Yo cargando Los pinches aros Las maletas Mi esposo Tiene el chaleco De sol Y se ve Mucha la diferencia Si se ve Mucha la diferencia Chicas Roxy se tiene Que ir al aeropuerto Roxy se tiene Que ir al aeropuerto Pero ahorita Vamos a ir Por la Evelyn Si si Pero debería O sea si me van a llevar De una vez De una vez Hay que llamarle Para traer A la Evelyn Antes de que se atasque Porque ya ves Que ella se comió Una torta Bien O sea Estaba quejándose Hay que llamarle Vamos a llamar A la Evelyn Chicas Antes de colgar El en vivo Le vamos a hablar Para que se vayan A desayunar Se alisten Y no se pueden perder El en vivo Poniéndole la paja A la Evelyn Ay Dios mío Ay Dios mío Eso va a estar buenísimo Yo no me lo voy a perder Tienes que ver Tienes que ver Es en vivo Ya me mire Voy a comprar un colchoncito Para tirarnos Con la Evelyn Mirar un casco Un casco Unos lentes Y unas botas Y te vienes con la Evelyn Con la Evelyn Te voy a meter a bañar Ya lávate el chiquistriquis Lávate el ramillete Y el chiquistriquis Bien lavadito Porque ahorita Te vamos a enfajar No ya lista Porque acuérdate Que Roxy se tiene que ir Y la van a ir a dejar El ramillete Que se levante Evelyn Acuérdate que tienes que mover El cuerito Y el calzón Porque aquí Y el calzón El calzón Tapa ramillete No pero Con la faja No vas a ocupar El calzón Tapa ramillete Pero para el en vivo Para atrás Para el en vivo No pero ahí Le acomodamos Le acomodamos el racimo Invita a Andrés Lugo Moa Sí Te pones bien pebes Chao Chicas Al rato Llega la Evelyn No se pueden perder El en vivo Ahorita las vamos a dejar Porque Roxy se tiene que ir Al aeropuerto Ya son las 11 con 10 minutos Se nos va el tiempo Y no nos damos cuenta Las quiero mucho Chao Chao Bye